¿Todo bien? Sí, gente, me parece que es una ocasión especial Una ocasión en la que yo, bueno, nada Quería estar de gala, bueno Es que no, salió Goteo Remix, Goteo es Mi tema preferido de Duki Y nada, dije, a ver, si salió el remix, vamos a reaccionarlo Tengo que estar formal, tengo que estar para lo Casado, así que, nada, me puse acá El traje, para realidad no, el traje no, el saco Yo le digo traje a esto, esto para mí es un traje Pero el problema es mío, no me puse la camisa y nada Porque dije, no, para, 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 poco tanto Viaje, no, hace calor, tranqui Vamos a estar así, vamos a estar cómodos acá Se entiende, ¿no? La idea se entiende, tengo el saco Ya está, hermano, ya está, paga Y la otra, que bueno, pocos se lo preguntarán, es por qué está Gengar Ahí, ahí atrás, porque bueno, Gengar es un personaje Que está en este canal, solamente los días jueves Los jueves paranormales, pero por qué Está ahí en este momento, si no es jueves Y estamos reaccionando a Duki, nada que ver Porque, como muchos saben, Duki hace mucho Digamos, mucho, bueno, demostró, creo Que es su poco preferido, de hecho tiene un peluche de ese mismo Gengar, creo que tiene ese mismo peluche, no, justamente eso Tiene ese mismo peluche, así que dije, nada Vamos a hacer un homenaje a Duki, teniéndolo A Gengar de atrás, podría poner un poquito más visible Acá atrás es Yoichi, este es mi gato, ahí Pero bueno, vamos a poner a Gengar un poquito más visible Ahí creo que está, ahí va, ahí va mejor, ahí va mejor Bueno, listo, gente, Goteo Remix Duki, Ronnie, Jay, Capo Plaza Pablo Chill E y Cereo Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda Salió hoy, bueno, en realidad como ustedes lo vean Seguramente vaya a haber salido ayer Shoutout para Corsair, que me manda estos auriculares Y me manda otros tantos periféricos, pero nada Bueno, vamos a reaccionar, espero que sea bueno Espero que sea bueno, no sé si tendrá videoclip, dice video oficial Así que no lo sé, no es un lyric Por lo menos ahí el video no dice Bueno, vamos a reaccionar, vamos a ver un poquito Parte por parte y vamos a ir comentando Por favor, Duki, no me decepciones, que Goteo Lo llevo en el alma Primero antes que nada vamos a ponerlo en 1080 Porque después lo pongo en mala calidad y se ve bastante feo Así que nada, Goteo Remix Basta, basta de dilatarlo Está muy bajito De a siempre ser lo mismo Ok, ahí tenemos un estilo pixelado, me gusta Player One, Prestart Ok, bien, como si fuera un videojuego No, publiciano, Asan Uh, zarpado esto No, es como el Smash Paren, 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 paren Esto está muy bueno, man ¿Qué es este videoclip? ¿Quién armó este videoclip? What the fuck, está buenazo Espera, bueno, primero vamos a ver quién es el que hizo el videoclip Arte de animación de personajes Felito Kimson No, Felito, Felito Felitom Kimson Y VFX y animación del layout Imrov Imorv Uy, lo estoy diciendo mal Imorv Bueno, cualquier cosa Los créditos correctos están en el mismo videoclip Acá está el Instagram de uno Ah, yo lo sigo Ah, sí, es el que hizo el artwork Es justamente Super Sangre Joven, ¿no? El disco de él Hizo también, claro Los efectos especiales de Trap and Export Claro Yo lo pensé así por eso Por esas dos cosas Ah, hizo el videoclip de Chain the Rock Ah, bueno, este tipo está pegado Este tipo hizo muchas cosas Hijo de la noche Messi Ah, es el uno El tapeador Hizo alto videoclip El tipo, o sea, bueno No los videoclip en sí Sino la parte de VFX Muy bien, man Muy bien Y a ver, este muchacho ¡No! Este es una chica, sí Paren, 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 paren Vamos por partes, vamos por partes Primero la voy a empezar a seguir Bien Segundo Yo me acuerdo que Duki una vez resubió este dibujo Y como que se lo habían bardeado un poquito Le habían dicho como Eh, qué onda Duki Resubiste el dibujo No le diste crédito ni nada Y me acuerdo que En los comentarios estaba el Instagram de esta chica Claro, sí que es una chica que hace dibujos así como si fueran del estilo de Pokémon Me encantan Acá metió muchos, muchos shinies Esta es Vicky Balena Esta es Nicky Nicole Este creo que se reó Aunque no está etiquetado Y justamente lo vi hoy a este perfil Así que nada Me encanta Me encanta que hayan usado justamente Que le hayan dicho Bueno, che, perdón que te reuse el dibujo Que te lo resubí Pero te pinta aparecer en un videoclip Me voy a hacer unas animaciones para el videoclip Nada Muevo los dos Personas muy talentosas Así que les mando un shoutout desde acá No sé qué acabo de hacer Pero bueno Shoutout Formal shoutout Ah, tiene la letra de arriba Buenicio, buenicio Muy lindo videoclip Plata mi ex Shoutout para Lola No me gustaron sus reglas y fue Igual toqué el otro día en el Lola No, clave esto Clave esto ¿Qué es esto? A ver Tuki Argentina Level 99 Skills Borreo 98 Calleo 97 Trip 91 Chain 95 Acá tenemos la ropa de él Que tenemos la chain Bueno, justamente Me puse la Gucci con un short de Nike Ah, bueno, la cadena Las Gucci Me puse la Uy, las Gucci Con un short de Nike Puso y cadena Estoy que goteo Nada que ver esto ¿Qué tiene acá? Health Vida 82 Ataque 88 Defensa 92 Stamina 79 O stamina ¿Por qué tiene tan poca stamina? ¿Por qué mejor defensa que ataque? ¿Qué pasa, Duki? Ah, ahí va como señalando cada parte de las cosas que tiene No, clave, man Muy clave Sigo volando Ciudad en ciudad Tomando el clap Shara para Neo A ver, a ver quién viene ahora A ver quién viene ahora Uuuuh No, quiero esa entrada de nuevo Quiero esa entrada de nuevo Salir más Soy un rockstar Estoy que goteo Estoy donde ya le dije que voy a estar Usted es donde estoy No, salen quien soy Y de siempre con mi hermano Rollystone Sin saber nunca Upa Ah, va bien la animación Tipos más Dark Knight Trajo una de dos Voy a amanecido en a los dios Muy buena Hasta ahora Muy buena Seguimos brillando Ahora nos faltan los shows Por eso mira tu ho Estoy que no lo creo Todos piden cerreo ¡Oh! Épica, man Épica la parte de cerreo No, la animación está clave, man Está muy bueno Bueno, hay una cosa Acá debería decir Estoy Que no lo creo No, estoy Porque en algunas partes ponen como apóstrofe Es un detalle Sigo de decir Y sí, man No me voy a quedar acá diciendo Uy, qué buen tema Like No, no, no O sea, vamos a ir viendo detalles Select your type Me encanta Así que nada Pequeño detalle que podría haber cambiado Así que vamos a darle dislike Al final de este video Mentira, no lo voy a hacer ¡Opa! ¡Oh my God! ¡Ronnie J! Uh, buena parte esta Tiene mejor stats Este Tiene mejor stats Ronnie J que Dookie Guarda Legendary Dookie Again, motherfucker Yo no sé qué Voy a hacer Que Proteta la muerte Es mojar El vallano cantando Goteo Man, qué buen tema Que es Goteo No lo puedo creer Amo Goteo Quiero casarme Con Goteo Uy, me encanta porque Paren O sea, me encanta porque El tema acá Estaba por terminar Roberto Sánchez El, el buzo de Dookie Nadie sabía que era Roberto Sánchez Porque era Me puse la Gucci Con short light Buzo y de qué Marca Y otra cosa Ah, la cadena dice Lucifer No es en una cadena Roque Biff a Roque No, mentira Pero bueno, nada Dice Lucifer Detalle Me encanta porque En esta parte Goteo Ya termina, ¿no? Ya sería el final Toque no lo creo Toque no lo creo De Lucifer No toque A Goteo Y después creo que es Una parte más y termina Acá faltan dos personas todavía El Lucifer Lo hizo de nuevo Toque A Goteo Uh, Pablo Chile A ver Shishi Gang Motherfucker Uh, lo estás de Pablo Flojo Ahí falta un poquito de De push up Push up es Power up Para, para Que no estoy prestando Atención a la letra Al ta-ta-ta Uh, me encantó eso Como un asado ¿Para qué? Ahí la letra está mal Muy mal Dice jugo Que un asado A ver Yo tengo más grasa Y jugo Que un asado Y la letra acá dice Yo tengo la grasa I'm juicy Como un asado Nada que ver De ah, no Pero igual Detalles Que, bueno Asumo que O le habrán pasado más la letra Hubo algún cambio en la letra No sé La verdad que no sé De música Así que no sé Cómo será El manejo En estos ambientes Espero nada Pero nada gente Sigamos viendo este videoclip Estoy re por el lado Muy bueno Epa Lo único Capo Plaza Espera ¿Dónde es Capo Plaza? Es italiano Oh Salerno Italia Clave Clave Y tiene buenos stats Mea Estoy italiano Me encanta Es re internacional Este remix Me encanta Me encanta Chiquen skin Piel de gallina Dios santo Que lindo este remix Sigo volando Ciudad en ciudad Tomando el clap Shara paraneo Con cara de que Nada va a salir mal Soy un rostar Estoy que goteo Rápido no por los dedos El humo me dejó ciego El duco lo hizo de nuevo Continuo Yes No Yes Dookie Let's fucking continue Motherfucker I want you to continue I want you to make another remix Go tell remix Remix I fucking love No me encantó Me encantó man Me encantó man Muy bueno Muy Bueno No Muy sal Le voy a dar like primero Porque la verdad que Mmm Mmm Bueno ustedes saben que mi canal Hay una reacción a Oteo Es real Esa reacción Bueno como esta también Es real Yo la he reaccionado Y dije man pará Este es un temazo Y la verdad que Me ha pasado también con el remix Uh muy bueno man Está muy bueno Yo cuando escuché El line up Bueno cuando escuché Quien iban a estar Dije Mmm Podría haber habido un Isia Algo así Que sabemos que con Duki Son la bomba Pero nada Tenía a C.R.O Pablo Chile que lo conocía A Ronnie J no lo conocía A Capo Plaza lo he escuchado Pero poquito Y ahora que veo Es una combinación Excelente tío O sea está muy bueno Porque claro Ronnie J Donde será Ronnie J Estadunidense No claro man Le hicieron re internacional Ronnie J Estadunidense Pablo Chile Chileno Cerro Bono Argentino Y Capo Plaza Italiano No la verdad que Muy bien Duki Lo has hecho de nuevo Bueno hasta acá gente Esta reacción No hay mucho más que contar Ya está Ya dije que me encantó Así que listo ya está No la hagamos más larga Gente como siempre le digo Si les gustó este video No se olviden dejar su hermoso like Suscribirse si no están suscritos Y activar la campanita Para que Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo video No se olviden de seguir Las redes sociales gente Se la dejo acá abajo Twitter e Instagram Nada Soy muy activo en las dos Así que me pueden seguir O recibirán una denuncia penal Ahora si gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tenemos buenas tardes Días y noches Todos piden ser reo DOOOOOO